hola hola chicos y chicas que tal, buenas con todos bueno acá nuevamente un video para el canal en este caso vamos a cambiar una pantalla a un teléfono de la marca LG es un LG K22 en la cual lo han traído para la pantalla porque como ustedes pueden apreciar ahí se ve solamente la mitad y esto hay que cambiar la pantalla completa y vamos a ponerle una pantalla pero en este caso vamos a ponerle una pantalla original no una convencional, es una original ¿por qué de original? porque esta es una con todo marco siempre las originales vienen con todo marco o sea esta pantalla es de un teléfono igual que este que posiblemente estaba malograda la placa pero la pantalla estaba bien porque las convencionales las convencionales solo vienen así solo viene la pantalla sola en esta zona igual pero es una convencional es una importada, una genérica como le pueden decir en cambio de caso original bueno si más esperamos vamos a empezar el procedimiento como hacerlo lo primero que tienen que hacer es sacarle pues obviamente el chip que va en esta parte sacamos el chip y luego procedemos a por la parte donde sacamos el chip por aquí vamos a hacerle una vertida con la uña esto así no se vayan a confundir porque muchos técnicos se confunden piensa que acá como lleva un una pequeña línea pensarán que esta tapa se saca pero no se puede sacar pero de nada sirve porque el procedimiento se hace por acá la forma correcta es por el borde del chip o sea por debajito de la ranura del sim ustedes sacan el sim y después deslizan con su uña así deslizan, deslizan tienen que tener un poco de uña y un poquito de fuerza ahí está chicos ahí está ya lo abrimos sacamos la tapa yo lo que vamos a proceder a hacer es sacarle todos los pernitos que lleven la parte posterior de atrás después de que saco todos los pernos les muestro como sacar la tarjeta vean chicos ahí como les dije vamos a sacar todos los pernos les estoy acercando un poco más el enfoque para que vean que el equipo nunca ha sido desarmado es primera vez que se le va a desarmar y se le va a hacer el cambiado de la pantalla como ya se los expliqué más adelante les muestro cuando ya saque todos los pernos para que vean como saco la tarjeta y los demás componentes que hay para poder poner la pantalla porque esos componentes que tiene la pantalla de eso tengo que pasarlos a esta pantalla o sea tengo todos los componentes que hay acá tengo que pasarlos a esta pantalla porque como es original viene con marco hay que remover todo de acá para esta pantalla ya les muestro ya chicos ya saqué todos los pernos ahora voy a proceder a sacar los protectores estos que son protectores de la tarjeta para el sobrecalentamiento que a veces puede tener ya les muestro lo que vamos a necesitar es una pinza o algo fino que tengan ustedes porque vamos a palanquear por los costados a ver ahí procedemos a sacarlo siempre ponemos por los costados con una pequeña suavemente ya salió ahí este es el parlante ahora procedo a sacar la la parte de arriba también por un costado de acá ahí suave no les pido brusquedad ahora ya está la tarjeta sin protectores ahora vamos a desconectar esto todos estos conectores pero primero siempre les recomiendo que desconecten la batería antes de desconectar los demás conectores porque por seguridad porque a veces ustedes no lo pueden creer pero a veces se cruza la tarjeta y por este teléfono está prendido ya se apagó ya está apagado se lo ha descargado pero no lo trajeron prendido vamos a desconectar la batería la batería se encuentra en esta parte vamos a desconectarlo le hacemos una pequeña palanquita hasta hacia arriba después si ya normal desconectamos esto puede ser con la uña o depende con la misma pinza pero yo por la experiencia ya lo desconecto como a mi modo porque ya bueno es una un poco de confianza que yo tengo y ahora que está listo ya vamos a hacer lo mismo desconectamos también despacio con la pinza esto si lo hacen con la pinza la antena de la señal porque esto es muy frágil hacia arriba también y después ya sacamos primeramente la tarjeta palanqueamos de esta parte en este costado hacia arriba despacio después lo cogen por acá y ven si es que no se atasquen nada es porque está bien y si se las atasquen algo es porque algún flex conector aún sigue conectado ¿entienden? ponemos esto por acá y ahora vamos a sacar también la la plaquita de carga y también que consiste en la señal si ustedes prueban que está muy duro esto lo que van a hacer acá es darle un poco de calentura con la estación de calor lo calienta a una temperatura de 220 por 30 segundos para que el pegamento que está en la parte de atrás se disuelva se ponga suave para poder palanquearlo solamente porque aquí la podemos despegar pero puede ser un riesgoso que se pueda quebrar porque tiene pegamento tiene adhesivo para hacer un buen procedimiento vamos a darle un poquito de calor acá ya chicos ahí está la estación de calor ahí vean ustedes el A220 le pone y para darle calor a esta parte como ya les dije a la plaquita de carga que tiene muchas funciones los componentes que también hay ahí ya empezamos a darle un poco de calor como les dije por 30 segundos alejamos un poco alejamos un poquito la antena por día ya está suficiente la nueva y esculpen ya chicos le calentamos disculpen ahí por un pequeño problema que hubo ahí igualmente con una pinzita le van a estar palanqueando así ya estuvo este es el ahí está grabando que chicos ahí está la plaquita de carga también lo ponemos a un costado y ahora vamos a proceder a sacar la batería también el audio el flex de los botones externos que son de prender y apagar y de volumen más y también acá el otro flex que hay o sea todos los componentes que quedan pegados a la base de la pantalla vamos a sacarlo porque vamos a pasarlos como ya les dije a la pantalla original que está acá vamos a hacer lo mismo todo ese procedimiento acá para sacar la batería no les recomiendo hacer que a ponerle temperatura porque es malo acá ustedes lo que van a hacer es hacerle una pequeña palanquita así la parte de abajo después que hacen eso ya tienen que tener una mica así como esta esta mica la vamos a rociar así como esta pantalla ya ven que está mala vamos a echar un poco de alcohol isopropílico es esto o benzina que tengan esto es para que el pegamento se disuelva un poco y se ponga más suave el trabajo no se ponga tan complicado ven ahí como ya está corriendo esto ya estuvo ya sacamos la batería también la ponemos a un costado ahora faltan los demás componentes y ya les muestro vamos a probar la pantalla a ver si está bien la pantalla esta vamos a poner la batería y la tarjeta y probar a ver que funcione todo bien ya chicos acá me sobresalté un poco vamos a sacar también los componentes que están pegados a la base que son estos botones el audio no les recomiendo darle calor siempre con una agujita que tenga algo fino se van a esta parte de la parte de abajo así despacio y lo sacan porque esto es bien frágil si le pones calor puede ser que lo mal logres ya sacamos esto ahora procedemos a sacar el esto y a los demás componentes si les sugiero darles de la antena también ahora vamos a sacar estos a estos si se les recomiendo darles temperatura 220 porque esto trae adhesivo en la parte de atrás pegamento en forma siempre moviendo la pistola de calor para que no para que no se quede solamente en una sola parte a todo le damos así entonces vamos a hacerle todo así igual ya está ahora sí aquí tiene una gillet algo fino con la cual puedan introducirlo podemos usar la pinza ya cuando hacen una aberturita siempre con cuidado porque esto es muy delicado por eso les recomiendo darle temperatura 220 para que haga un buen trabajo sacamos ya ya sacamos la continuidad del parlante porque eso hace que el parlante funcione acá sacamos el vibrador también si lo prueban que está muy duro le vuelven a dar calor también no es que ya es su forma de ustedes de trabajar por eso yo acá les traigo un video para que hagan la forma correctamente y no no tengan problemas porque a veces se nos pasa la mano y podemos complicar algunos componentes este es el flex de los de que prendemos el teléfono esto tengan mucho cuidado porque es muy delicado trae las funciones del subir volumen el de apagar y el de bajar volumen si ven que está muy duro chicos ya les digo denle más calor para que no se les complique nada no se les diga no se les diga ya no se les diga La parte de los costados, acá, esto sí les recomiendo que lo saquen con gilet, algo muy fino, como una mica, porque la pinza no, porque se puede romper los pines que llevan ahí, les recomiendo que lo hagan con una gilet, lo vuelven a calentar para que lo puedan sacar suavemente, siempre un poco alejado, unos 3 centímetros de distancia de los botoncitos para que no caliente muy grave esto. Con la gilet lo que van a hacer es esto, como que lo palanquean, así, vean, se introducen por un costadito como si sacaran una pantalla convencional, ya salió, ahí está, o de acá también los botones estos igualmente, hacen esto, hacen como una pequeña palanquita, buscan la manera correcta de cómo sacarlo ahí, si ven que sigue duro, les recomiendo darles calor. Ya chicos, ya salió, ya están todos los componentes afuera, falta uno acá, perdón, quedó un componente más, vamos a sacarlos todos. Y ya, esto sí, si pueden sacarlos con otra pinza. Este es un sensor, sensor de llamadas. Ya, ahí está, esta es la pantalla antigua, la mala. Y esta es la pantalla nueva. Acá vamos a proceder a pasar todos esos componentes a esta pantalla. Lo hacemos automáticamente rápido porque tengo más trabajos que hacer y no puedo estar esperando mucho. Eso también tienen que dejarlo en su lugar que viene por default. Ya, esto ya está. Es lo más importante, que no se nos rompa porque esto es muy complicado conseguirlo, ¿no? Después procedemos a poner el Dell. También el costado, que es también muy importante. Todos cumplen funciones primordiales en este teléfono, ¿no? O sea, todos los componentes cumplen algo muy importante en el teléfono. También, a esto ya no le ponemos pegamento, como tiene un adhesivo que viene ahí incorporado, automáticamente al ponerlo en su lugar ya se adhiere a la pantalla, a perdón, a la base. Ya está en su lugar. ¿Qué más falta? Ahora falta este también, el sensor de llamadas. También lo dejamos en su lugar. Ahí está. Ahora procedemos al, esto de la, del parlante. También esto era, perdón, no, acá está. Tiene su forma. También traigo un adhesivo especial esto. Acerca un poco más la cámara, por favor. Ahí está, chicos. Todo en su lugar. ¿Qué más me faltó? Ahora me falta el vibrador. También en su lugar. Todo en su lugar, por favor, sí. No se olviden de ello. Todo en su lugar. Ahora ya está casi, ya está todo. O sea, ya puse todos los componentes que van en la parte de la base. Ya no me falta nada. Ah, me falta, perdón, el, el audio. Ahí está el audio también. Si lo pueden apreciar. Ya, ahora procedemos a poner la batería. La batería está allí. También tiene su adhesivo especial. No necesita pegamento. Sí, solo, por favor. Déjenlo ahí con su nuevo adhesivo. Este es un adhesivo muy, que viene de fábrica. Que viene muy, bien. Se impregna muy bien la... Ahora vamos a proceder a poner la plaquita del... De carga. Acá tampoco no le ponemos adhesivo. Si pueden, lo van conectando ya. Ya conectamos esto. Ahora vamos a proceder a poner la tarjeta. Introduzcan a esta parte, ¿sí? Porque acá lleva un seguro. Traten de ponerlo primero así. Así como que lo palanquean hacia acá. Y para que introduzca suavemente. ¿Sí? Por favor, que no se les olvide eso. Conectamos los conectores estos. Y ahora vamos a conectar la antena. Perdón, tenemos cuidado con esta antena. Porque de verdad es que me pasa muchas veces que... Se me complica ahí. Bueno, ahí conectamos esto. Ahora vamos a probar que la pantalla esté correcta. Que prenda, por favor, ¿sí? Para que vean que ha hecho un buen trabajo. Vamos a prenderlo. Ahí está, chicos. Vean el resultado. Que sí, la pantalla está bien. La pantalla es original, como les digo. Tiene su misma resolución. Sus mismos contrastes de la pantalla. Siguien los mismos porque es original la pantalla. Bueno, chicos. Espero que, bueno, ya les haya gustado como desarmado y como intercambiarlas. Los componentes a la otra base, ¿no? Espero que les den apoyo, chicos. Y sugiérame más videos. De repente, algunos videos que sean complicados. Normal. Podemos hacer un video en el cual mostrándoles el procedimiento, ¿no? Cuídense mucho y... Hasta un próximo video, ¿sí? Aquí el teléfono está prendiendo. Vamos a ver. Que entre al menú y que funcione todo. Todas las funciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, tiene clave. Ya, bueno, el maestro sabrá. El cliente. ¿Sí? Está correcto. Funciona todo. Ya está, chicos. ¿Sí? Ya está ok. Bueno, chicos. Cuídense mucho y hasta la próxima, ¿sí? Compartan el video. Denle un comentario positivo. Suscríbanse, por favor, ¿sí? Bye, chicos. Hasta la próxima. Saludos. 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 Saludos.